La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Escuela para la Innovación Educativa invita al seminario Alteraciones Neurofisiológicas del Desarrollo y Aprendizaje destinado a docentes de todos los niveles y público en general interesado en la temática. Se realizará los días 15 y 16 de julio y estará a cargo del doctor Zenón Esfaelo. Las inscripciones en la oficina de posgrado de lunes a viernes de 16.30 a 19.30. Están abiertas las inscripciones para la especialización en investigación educativa destinada a docentes de todos los niveles. Las clases inician en agosto. Los registros se realizarán en el mail La Facultad de Agronomía y Agroindustrias organiza el curso Aprovechamiento de Fuentes Naturales para Obtención de Sustancias Bioactivas de Interés Industrial a cargo de la doctora Mónica Nazareno. Está destinado a profesionales de la Ingeniería en Alimentos, Agronómicas y Ciencias Químicas. Se realizará del 1 al 5 de agosto. Para registrarse, concurrir al área de posgrado de la facultad o al teléfono 450 95 28. La Editorial Universitaria invita al curso Edición y Corrección de Originales en Pruebas de Impresión dictado por María Marta García Negroni, docente de la UBA. Se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto. Los interesados pueden anotarse en el correo infoedunce.gmail.com Agenda UNCE Suma Educación para Vos